Deshagámonos de las vestiduras terrenales Nada te hace lucir mejor que la ropa que tu madre tejió en su vientre Descartemos la vergüenza y sonriamos fuerte Vivamos sin reparo, vamos a querernos siempre Dicen que la vida cuesta, que no eres un plan de estrellas Y sé que el caer no es fácil cuando se quiere sin tregua Yo sé que el infierno es raro y cada cual tiene el suyo Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Saber que no sabes nada cuesta más cuando te ciegas Yo pienso que las ideas tienen que ser como las mareas Hay veces que todo falla y no queremos sentir nada Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Tengo el destino hecha un rufián Y me tiene patas arriba y no me quiere decir nada Guardo la calma y sin querer Me tiende las pupilas y ya no sé qué puedo hacer Yo pienso que nada es fácil siempre que valga la pena La cosa que a veces falla yo no me doy por vencido No pienso que pierda nada cuando a veces te doy todo Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo que yo me quedo contigo Te vengo el destino, hecha un rufián Ya puede caerse el cielo, que yo me quedo contigo Guardado la calma, hecha un rufián Ya puede caerse el cielo, que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo, que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo, que yo me quedo contigo Ya puede caerse el cielo, que yo me quedo contigo